Música Uno tiene que estar muy atento a que tan predecible puede ser Juan Martín del Potro que es lo que viene pasando y es como que le vienen viendo las cartas antes que las juegue entonces eso permite muchas veces no solamente la anticipación sino también ya llevar el juego para el lado que el otro quiere y eso creo que es una gran ventaja que ha dado Juan Martín del Potro en las últimas presentaciones o en el último tiempo para ser más correcto en esta parte del año todavía sigue arrastrando, no sé si desde la realidad de lo físico pero es como que está ese temor de volver atrás o de volver a tener inconvenientes sobre todo con sus muñecas, más allá que también le han sucedido algunas otras cuestiones como en Estoril, el caso de un tema familiar, fallecimiento de su abuelo o mismo en Washington con Nishikori que tuvo problemas en el cuello y fue atendido en varias ocasiones con Nishikori que tuvo problemas en el cuello que tuvo problemas en el cuello y fue atendido en la noche en este tema de un tema familiar, fallecimiento de su abuelo o mismo en todo el tema familiar, fallecimiento de su abuelo o como en este tema familiar, fallecimiento de su abuelo que tiene una conexión a las mismas, fallecimiento de su abuelo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video